Viene un verde filito A llorar de noche y día Lo que tú no hacías por mí A llorar de noche y día Lo que tú no hacías por mí Mi novia me dio las gracias Y pronto me fui a bailar Para que no crean que sus amores A mí me han de dominar Para que no crean que sus amores A mí me han de dominar Música Entré a una huerta y corté Una flor color café Música Tengo amores y mejores No orgullosos como usted Tengo amores y mejores No orgullosos como usted Ya me voy de este rancho Porque yo no soy de aquí Música Mis amores son de lejos Son de San Luis Potosí Mis amores son de lejos Sol de San Luis Potosí Música 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 Gracias por ver el video.